A partir de ahora comienza Aire de Campo, el programa agropecuario del sudoeste bonaerense y sur de La Pampa, con la conducción del periodista Rubén Berman. Reportajes, comentarios y toda la información de campo que usted necesita. Aire de Campo, el programa agropecuario del sudoeste bonaerense y sur de La Pampa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Aire de Campo. Gracias por estar del otro lado. Hoy comenzamos a grabar el programa y seguimos, por suerte, en una buena racha, una buena senda climática. Sigue lloviendo en casi toda la región del sudoeste de la provincia de Buenos Aires y obviamente el ánimo está mucho mejor que hace un tiempo atrás porque la recuperación que han tenido los campos es magnífica. Así que con el ánimo bien arriba comenzamos esta nueva emisión de Aire de Campo presentando a las firmas comerciales amigas que apoyan nuestro programa. Auspicia en Aire de Campo, las siguientes firmas. Hace algunos días atrás el INASE, el Instituto de Semillas de la Argentina inauguró nuevamente, una vez más, un laboratorio de análisis de semillas en Bahía Blanca, en el ex Mercado Victoria. Así que vamos a ver este video explicativo de lo que se hace en este laboratorio nuevo del INASE en Bahía Blanca. Permite aumentar la capacidad operativa que hoy por hoy tiene el laboratorio central. Darle un servicio a los productores semilleros cooperativas, sea semilla nacional o que tenga que importar o exportar. La idea es no solamente quedarnos con los análisis de semillas, sino abarcar la parte de patología que va a ser la de papa. Sumar otras tareas como la de investigación y la de capacitación. Y nuestra aspiración máxima es ser reconocidos como un segundo laboratorio acreditado en la Argentina. Esto va a permitir agilizar mucho más el trámite de las exportaciones de semillas y del comercio internacional. Con esta reapertura y el fortalecimiento que se le ha dado al laboratorio va a permitir federalizar y estar más cerca de los productores y de aquel que necesite saber la calidad con que se está abasteciendo el productor. Ya volvemos con más información agropecuaria en Aire de Campo. Casa Bernabé, ferretería agroindustrial, bombas, venta y reparación, compresores, grupos electrógenos, sistemas de riego Valley, un puente entre usted y su necesidad. Avenida Colón 1162, Bahía Blanca. Vende sus tierras o invierte en el campo, una mano amiga ya lo está esperando. Confianza, le brinda la esquina de Iagro. Compra, ventas y arrendamientos. Iagro Campos, la esquina de los buenos negocios. Alem y Casanova. Teléfono 291-45-53-410. En Seguro Rivadavia queremos que te quedes en casa. Contacta a tu productor asesor de seguros por los canales más oportunos o bien escribinos a info arroba seguros en Rivadavia punto com. Para otras consultas llamanos al 0810-999-3200 de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Seguro Rivadavia, 75 años protegiendo lo que más te importa. Agronomía Malicia. Semillas, agroquímicos, polietilenos y pesa. Agronomía Malicia. Don Bosco 2705, Bahía Blanca. En Garibaldi 601, esquina de España de General Hacha, encontrás la mejor atención en la venta de artículos rurales. Somos la moderna. Contamos con bombas solares, con mangas hechas, con 100% caño petrolero. Además, cereales, fardos y lo que necesites para las tareas rurales. La moderna de General Hacha para todo el país. En Industria Avícola, el peregrino encontrará la mejor calidad en pollos y huevos de la región. El Peregrino, Mallea 106. Para el jinete de Bahía Blanca y la región. Talabartería Centauro, indumentaria y equipamiento para su caballo. Somos especialistas en actividad ecuestra y deportiva. Búscanos en Facebook como Talabartería Centauro. Leónidas Lucero, 2102, Bahía Blanca. Cabaña El Sausalito. Tradición ovejera y lanera en el sudoeste bonaerense. Venta permanente de reproductores en las razas Corridel y Merino Mocho. Contacto al 2983-6129-58. Aparicio, Coronel Dorrego. Colombo y Magliano. Más de 80 años de servicios en negocios agropecuarios. Mercado de liñers. Ventas particulares. Remates televisados y físicos. Contáctenos a través de nuestro sitio web. www.colomboymagliano.com.ar Cabaña La Elvesia. Angus del Sudoeste. Genética a campo, para su campo. Toros PC y Pedigrí. Adaptados a baja oferta forrajera, sin resignar producción de carne, fertilidad y longevidad. Cabaña La Elvesia. Su próximo toro está aquí. Contáctese con nosotros al 291-6497-031 o escríbanos angusdelsudoeste.gmail.com Bienvenidos amigos de la familia Toyota. Hola amigos de la familia Toyota. Recibí el mejor asesoramiento sin compromiso. Ellos lo piden. Y ellos también. Tu mascota ya eligió. Tu mascota quiere NutriCare. El alimento balanceado premium más rico en proteínas que rinde el doble que los demás. NutriCare. El alimento de verdad. Pedilo en tu forrajería amiga. Representa en Bahía Blanca y Zona. Agropecuaria Centenario. Ruta 35, kilómetro 7 y medio. Teléfono 291-4279-054. Las siguientes firmas amigas auspician la exposición 137 de la Sociedad Rural de Bahía Blanca. Enrique González, Consignatario de Hacienda. Quemu Quemu, La Pampa. Cabaño Vina Don Reinaldo de Jorge Mayer, Dufaur. Juan Manuel Maza Anzorena, Solución en Negocios Ganaderos. Celular 291-5018-002. Cristian Brugniere, Consignatario, Una Nueva Generación, La Misma Confianza. Rosario 1967, Bahía Blanca. Veterinaria La Matera, Grandes y Pequeños Animales. Celarrayan 2157, Bahía Blanca. Productores Rurales del Sud, Cooperativa Limitada. Ganadera Saliqueló. Representante en Bahía Blanca, Fabio Méndez. 291-4144-736. En Torquiz, Echeguía Hermanos. 291-6433-130. Jorge Dulzan, Perforaciones. Teléfono 291-6491-697. Cabaña El Cerrito. Paraje El Cortapié, Saavedra. Repuestos Don Bosco. Don Bosco 1735, Bahía Blanca. Allesta, Consignataria. Compra y Venta de Hacienda. Insumos para el Campo. Médanos Villarino. Cabaña 23 de Noviembre. De Familia Alda Zaval, Aberdinangus y Corrediel. Coronel Dorrego. La semana pasada empezamos a ver una nota realmente muy, pero muy interesante con el doctor Guillermo Cohen, titular de la veterinaria Coagro de Bahía Blanca, hablando sobre los ovinos, consejos para tener en cuenta en esta época del año. Así que seguimos escuchando y prestando atención a lo que decía el doctor Guillermo Cohen para aire de campo. Por otro lado, vamos a, por supuesto, esos esquilas y esa borrega después el productor las repondrá para reponer las ovejas viejas que cuando boqueamos dejamos de lado. Lo que te quiero preguntar es, con respecto a la esquila, también hay, hoy estábamos hablando fuera del micrófono, que hay buenos consejos para darle obviamente a la gente, que muchas veces los da por entendido, pero está bueno remarcárselos. Con respecto al borrego, una buena esquilada hace que el borrego pueda ser un reproductor mejor, ¿no? Bueno, el tema es así, cuando uno esquila, el carnero tiene como una revigorización, o sea, se produce un proceso que es como que le sacamos, cuando hay temperatura, una campera muy abrigada y el carnero, los días posteriores a la esquila, trabaja mucho mejor que en los días anteriores a la esquila, por una cuestión de liviandad, el carnero está más ágil, tiene más energía, entonces cubre más cantidad de ovejas. Lo otro importante, el carnero para servir una oveja tiene que ir detectando celo y tiene que caminar, entonces es muy interesante el encierro nocturno, por lo menos en la cabeza de servicio. ¿Qué quiere decir? Que si uno no cuenta con personal o se le complica mucho encerrar, y bueno, por lo menos el primer mes encerrar dos o tres veces por semana, porque nos vamos a asegurar tener una cabeza mucho más gorda, una cabeza, digamos, más gorda, quiero decir que hay muchas ovejas preñadas en la cabeza de servicio, con lo que me va a dar en la aparición de abril una gran cantidad de corderos, diríamos casi el 50% en el primer mes, y en los otros dos meses se completaría la aparición total de la oveja. Cabaña La Tigra, remate anual, 6 de octubre, en Torkins, modalidad presencial, previo almuerzo, razas Angus, Brangus y Paul Hereford, Cabaña Invitada, Huay Común, remata La Luce Santillán. No te huevas, enseguida volvemos con más Aire de Campo. En ProFertil amamos ser de la tierra del alimento, porque además estamos comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible al 2030. Todas nuestras acciones se inspiran en estos desafíos. ProFertil. Vida para nuestra tierra. La Artirigoya Noromí, consignataria de Hacienda. Mercado de Liniars, venta directa a frigoríficos. Compra, venta directa de Invernad y Cría. Remates por internet, feria y de Cabaña. Representante en Bahía Blanca, Juan Manuel Doria. Teléfono 291-4042-440. E-mail bahia-arroba-alartirigoyenoromí.com.ar ¡Ey, paisano! ¿Todo bien? ¿Qué nos trae tan apurado por acá? No, vos sabés que estoy preocupado, che. ¿Qué andas pasando, hombre? Hace semanas que estoy buscando reponer ternes. ¿Qué? Pero mira qué lindo ternero. Mira lo lindo que está y la calidad que tiene. No te preocupes más, hombre. Si querés un ternero sano para criar en el campo, llámalo a Néstor. ¿Qué Néstor? A Néstor Hugo Fuentes. En La Pampa, la ganadería tiene nombre y apellido. Néstor Hugo Fuentes S.A. Remates físicos y televisados. Ventas particulares y operaciones de gordos. Teléfonos 02-954-478046. Y en redes sociales, arroba Néstor Hugo Fuentes. www.néstor Hugo Fuentes.com Hernández y Hernández. Taller electrotécnico y repuestos. Autos, máquinas agrícolas, viales, encendido, arranque, baterías, luces. General Paz 139. Teléfono 452-6335. Prolongue la vida útil de su ganado vacuno. Laboratorio Dental Ganadero. Más de 50 años de colocación de esta exitosa técnica. Seguras y económicas. Esperamos su consulta al 11 36 92 80 34. O en la web dentalganadero.com. Cabaña San Jorge, de familia Urrutia. Ofrece toros negros, colorados y pampas. Sanidad, rusticidad y facilidad de parto. Toros criados a campo para una buena inversión. Visítenos en Colonia San Adolfo. Villarino. Teléfono 02-91-156-46-5033. Excavadoras. Palas cargadoras. Motoniveladoras. Carretones. Bateas. Ejecución de canalizaciones. Sanjeos. Desmontes. Movimientos de suelo y caminos. Alquiler o subcontrato por trabajo completo. Somos Equipos y Servicios. Equipos y Servicios. 25 de Mayo y Ruta Acceso a Puerto Bahía Blanca. Teléfono 456-2658. O al WhatsApp 291-5044-060. Accesorios Matías tiene los mejores precios para tu pick-up. Tapas rígidas plegables Trifold Durabox. Enganches elásticos hasta 7500 kilos. No dañan la transmisión de tu camioneta. Consulta por ópticas, para golpes y faros auxiliares. Encontranos en Facebook e Instagram como Tapas Rígidas de Aluminio para Pick-up. Accesorios Matías. Catamarca 222-291-516-0139. DISA Óleo Hidráulica. Hidráulica. Máquinas y equipos. Bombas hidráulicas. Mangueras. Reparaciones. 9 de Julio 901. Bahía Blanca. Veterinaria Coagro. Asesoramiento para establecimientos rurales. Elementos de electrificación rural. Herraduras. Medicamentos y alimentos para grandes y pequeños animales. Clínica y cirugía. La Madrid 465 Bahía Blanca. Tenemos de todo. Y lo que no, lo conseguimos. Veterinaria Coagro. Teléfono 451-6028. Bueno, me encuentro con el doctor Juan Ariel Gómez. Estamos aquí en Santo Tomás de la Sierra, en Don Benjamín. Aquí a muy pocos kilómetros de Sierra de la Ventana, de Salduncaray. En este campo modelo. Y bueno, Juan Ariel se dedica acá a manejar toda la sanidad. Que realmente debe ser una responsabilidad muy grande. Porque los números que nos contaba hoy hace un rato tomando un café. Esteban Marín, el gerente que se maneja en este lugar. Son muy, pero muy grandes. ¿No es así? Sí, sí. Básicamente. Pero bueno, se facilita por el grupo humano, el personal que tenemos. Y bueno, después de tantos años con un plan sanitario completo y estabilizado. Realmente, bueno, no tenemos problemas graves de enfermedades. Y volcamos los mayores esfuerzos a la prevención. Eso es todo. Juan, ¿vos manejas estancia en Santo Tomás de la Sierra? ¿O también los otros establecimientos que tiene Don Benjamín a lo largo del país? ¿También te encargas o solo te encargas de este lugar? No, en lo que es la parte sanitaria y reproductiva, con base acá en la cabaña, en Santo Tomás de la Sierra, manejamos los distintos campos que hay en la provincia de Buenos Aires y en el sur de Córdoba. Así que bueno, te mueves bastante, vas recorriendo y cada campo tiene su producción bien diferenciada uno de otro, ¿no? Sí, particularmente por las zonas que abarca, pero bueno, tratamos de lograr todo en un planteo anual, tanto en la parte sanitaria como reproductiva, a partir de lograr reproductores puros controlados en los otros campos que se vuelcan a las ventas anuales que tiene la cabaña. ¿Es muy diferente el manejo sanitario de un campo al otro? ¿Cambia mucho? No, no, básicamente el plan sanitario de base es el mismo, tenemos, o sea, utilizamos vacunas para prevenir enfermedades específicas en distintas zonas, pero son las menos. Cuando hablamos de Don Benjamín, hablamos de tres razas fundamentales, dos que son la mayoritaria, que es el Paul Jerefor y el Angus, pero también ustedes trabajan con Guayú. ¿Cómo es la sanidad en el Guayú? ¿Es parecida a la raza Jerefor y Angus? Sí, sí, por suerte sí. Imagínate que nosotros arrancamos hace 20 años con muy poca experiencia, la fuimos haciendo con el transcurrir del tiempo y cómo se fue la raza adaptando a lo que es la zona. La producción núcleo del rodeo de Pedri que se hace acá, entre las sierras y lo que es la producción de carne masiva en el sur de Córdoba con campos totalmente distintos, arenosos, con otro régimen de lluvia y principalmente otras temperaturas que hacen que se desarrolle mejor. Pero en la parte sanitaria lo incluimos en la parte sanitaria, digamos, de las razas británicas, como vos dijiste. Las enfermedades que hay que prevenir en estas tres razas, sobre todo hablando más de la Guayú, ¿son similares? ¿La enfermedad que le puede agarrar a un Angus, un Jerefor a un Guayú? Sí, sí, exactamente. Las enfermedades son similares, por lo tanto los modelos de prevención con vacunas son iguales. Hablamos de vacunas clostridiales, vacuna respiratoria y queratoconjuntivitis y vacunas virales para prevenir las enfermedades más comunes. Ya volvemos con más información agropecuaria en Aire de Campo. Embarazadas, personas con discapacidad, movilidad reducida y adultos mayores siempre deben recibir atención prioritaria en todo el establecimiento, sea público o privado. Se debe exhibir un cartel que especifique claramente los casos de prioridad de atención. Desarrollamos políticas de inclusión. Por una bahía accesible e inclusiva. Por una ciudad para todos y todas. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina. Carne sustentable. Encontra más información en www.carneargentina.org.ar JDM Preparación Años de experiencia en animales para exposiciones Amansado, desbasado, pelado Clasificación de rodeos Designación de servicios Inseminaciones JDM Preparación 2983-693-745 El Grupo de Hacienda Cooperativo presenta su decimoprimer remate por Internet Miércoles 29 de septiembre a las 9.30 horas Invernada y cría con aproximadamente 800 cabezas a la venta Solicita usuario, contraseña y aval crediticio para participar Seguinos en nuestras redes sociales y enterate de nuestras novedades Más información desde la web www.ghc.com.ar Somos creadores de nuevos horizontes Venta a 150 HP Simple y doble tracción Tractores confiables Duraderos y con garantía Servicio post-venta Visitanos en nuestro negocio de Bahía Blanca O llamanos al 291-648-2288 Todo su capital Sus sacrificios Todo su tiempo Confiero solamente a manos responsables A una mano amiga Oficina en Bahía Blanca Florida 1015 Casa Central Puerredón 55 Saliqueló Biotecnicas Premium Quality El mejor alimento para tu mascota Mejora tu perro en aspecto y calidad de vida Resultados destacados y comprobados Conseguilo en Don Bosco 3235 O en los representantes de Bahía Blanca y la región Agroautomotores Repuestos para tractores PAMI Y camiones Ford y Volkswagen Filtros Fleet Guard Lubricantes Cummins repuestos Nueva dirección Ruta 3, kilómetro 697 Teléfono 484-7171 Cabaña La Torcacita de Piray Mini Sociedad Anónima 41 años Trayectoria con resultados Criamos Angus más rentable En De La Garma Partido de González Chávez En AgroMazzuchelli vas a encontrar toda la potencia que tu campo necesita Baterías ACO Anticongelante y líquido mejorador para combustibles Hilos y redes para atado Servicios técnicos y repuestos Valtra Deutz ACO Alice Eston Massi Ferguson Y Challenger AgroMazzuchelli Ugoni 22 Bahía Blanca Encontrarnos también en las redes como AgroMazzuchelli El cuidado de sus animales exige esfuerzo y dedicación Tanto esmero debe tener un merecido beneficio No resigne ganancias Consignataria Martín y Alonso Remates, ferias y web Venta directa Fundadores 423 Juan Guilén Y Belgrano 515 Coronel Suárez Compañía La Legua Este 48 Agro Remate de Primavera En un día realmente espectacular Primaveral Muy, muy gratis de estar acá Con la presentación de toda la hacienda Que ya están viendo en pista lo que es la vaca Y bueno, antes de De las palabras propias del remate El director de la asistencia argentina de ambos Manuel Olarna Va a transmitir unas palabras Desde la asociación le trajimos este presente, Gloria Para que se pueda tomar unos mates Y bueno, buenos vivosos para todos Y muchas gracias Y bueno, como les decía Agradecerles en nuestro nombre A todos los presentes A todos los que están a través de la pantalla De su computadora, su tablet, teléfono, lo que sea A través de ronald.com.ar Uno para vender, bueno, a dos A dos 120 120 25 25 25 20,000 120 Mira, se me mató un echado y se me llegó con Diluca La paga y la vengo Nadie más nada seguro No 21, 22 La recorte está vendida 120,000 900 Vale, paro y todo, dale 900 900, te pido El fecho Se va a masticar un torleto por Diluca Hay problemas de 881 882 880,000 890,900 El fecho 900, te pido Por un doble 825,000 El fecho La manchera De esta forma Empezamos a despedirnos De aire de campo Como siempre Recordándoles La forma Más Directa De contactarse con nosotros Que es nuestro Celular con Whatsapp Anótenlo 291 648 1530 También recuerden Seguir nuestro Instagram Que tiene mucha información Todos los días Que se llama Aire de Campo Bahía Un Facebook Que realmente También tiene mucha información Que tiene mi nombre Rubén Elías Berman Aire de Campo Ahí lo van a seguir Y van a encontrar Repito Mucha información Y van a poder opinar También se pueden suscribir A nuestro canal De Youtube Aire de Campo Oficial Gracias a todas Las firmas comerciales Amigas Que auspician Nuestro programa Durante todo el año Y a las que Se suman Para diferentes Eventos especiales Que hay Durante el año Como remates Y exposiciones En aire de campo Gracias a todos Ustedes Por estar del otro lado Tanto en TV Las redes sociales Los canales de cable Las radios A todos Muchas gracias Nos vemos la próxima semana Aire de Campo El programa agropecuario Del sudoeste bonaerense Y sur de La Pampa Con la conducción Del periodista Rubén Berman El programa agropecuario El programa agropecuario Del sudoeste bonaerense